Hola, ¿cómo están? Yo soy el profeta Rony Oliveira y tengo la alegría de poder estar con ustedes en el día de hoy. Y en este video, yo quiero contestar una pregunta que siempre nos hacen. Yo recibí una profecía y no se cumplió. ¿Qué pasó? Si esa es tu pregunta, estoy seguro que vas a ser muy bendecido en el día de hoy a través de la respuesta. La pregunta de hoy, recibí una profecía y no se cumplió. ¿Qué pasó? Sin mala duda, muchas personas que están en iglesias o en ambientes donde se mueve lo profético, si no son acumuladores de profecías, seguramente han recibido una, dos o tres. Todavía recuerdas aquel día que usted entró al templo, al auditorio, y allí alguien te dijo, oye, yo te veo a las naciones, vas a las naciones, te veo predicando a las naciones. Y hasta hoy usted nunca salió ni de su barrio. Hay otros que dicen, yo te veo como madre, vas a ser madre, vas a tener un hijo. Y hasta el día de hoy, tú no te quedaste embarazada. O a lo mejor, te veo casando, vas a casar, y veo que viene tu marido, viene tu esposa, y hasta hoy sigue soltera, y ya tiene cuarenta y pico de años. O nunca falta aquellos que dicen, mira, yo te veo levantando una gran impresa, y esta impresa va a ser para el reino, y tú vas a bendecir al reino, pa, pa. Pero todavía no pasó nada. Es normal que mucha gente se frustra, o se siente mal, o se siente que fallaron, o el profeta falló. Es una confusión tan fuerte que inunda, porque la falta de clareza, la falta de luz, trae confusión. La Biblia dice, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Primero usted necesita identificar la fuente de la palabra que fue soltada. El profeta, la profeta, o la persona que me dio la palabra, es una fuente de Dios. Es una persona que busca a Dios, que tiene temor de Dios. Es una persona que está en contacto con Dios. Cuando usted tenga la respuesta de eso, usted va a poder partir para la segunda pregunta. ¿Pasó cómo yo sé que es de Dios o no la persona? Primero, si una persona está con Dios, tiene frutos. Y los frutos son los del Espíritu. Gozo, paz, mansedumbre, dominio propio, templanza. Entonces, una fuente confiable tiene una familia segura, una familia confiable, una familia irregla. El que no cuida bien su casa no puede cuidar la obra de Dios, los dones, el ministerio. Entonces, la persona tiene los frutos del Espíritu. Ok, la persona tiene frutos en su casa, en su familia. Número tres, esta fuente que me dio una profecía. ¿Quién es el pastor de ella? ¿Está bajo sujeción? ¿Tiene alguien a que contestar? ¿O está suelto por ahí? Una vez que usted tenga la respuesta. No, ahora sí que usted me dice, bueno, no era tan de Dios esta persona. No, la persona que me dio la palabra, sí, a un hombre de Dios, una mujer de Dios. Ok, entonces vamos a la siguiente parte. Si la profecía fue soltada, la profecía pasa por la prueba del tiempo. Porque todo lo que Dios habla tiene su tiempo determinado. Todo lo que Dios habla tiene un tiempo. Y por lo general, en esta etapa de tiempo suceden muchas cosas. Cuando Dios te habla, por ejemplo, a la persona que está enferma. Te voy a sanar. Al otro día, como que la persona se enferma más todavía. Luego dice, varón, el Señor te dice, te voy a prosperar la vida. Al otro día, como que pierde el trabajo. Todo lo que Dios habló parece que le va en contra. Y uno dice, pero ayer me dio una palabra y hoy todo lo contrario estoy viviendo. Cuando Dios suelta una palabra, el infierno se desata para agarrar la palabra y hacer con que no se cumpla. Es como una semilla que cae y Él trata de ahogarla para que no se cumpla. Entonces, si Dios te habló, primero va a tener que resistir los ataques del enemigo. Los dardos del infierno. Hay que resistir. Una vez que pasó por el tiempo de la prueba, de la resistencia del enemigo y peleó por la palabra que Dios te dio. Ok, ahora vas por otra etapa que es cumplir tu parte. Todo lo que Dios dice está la parte de Dios y está nuestra parte. Usted necesita cumplir su parte. Por ejemplo, el Señor te dice que vas a las naciones, vas a predicar a las naciones, vas, te veo viajando. Y usted no sacó un pasaporte, imposible que usted vaya a las naciones. Ah, usted no busca saber sobre culturas, sobre idiomas. Imposible que usted vaya a las naciones. Primero, si Dios te dijo vaya a las naciones, haz acá el pasaporte, hermano. Porque sin pasaporte usted no va ni a la vereda. Un ejemplo sencillo. Una broma. Entonces, ya tengo el pasaporte. Ok, entonces, ¿hacia dónde Dios te está direccionando? ¿A qué país? Hay muchos. Hay que orar, buscar a Dios la dirección. ¿De qué país? Ah, Dios me dijo que yo ahí me iba a casar y estoy soltera. ¿Pero qué estás haciendo tú? Estás encerrada en su casa. Ahí con el pelo todo desarmado, solamente comiendo, comiendo, esperando que se cumpla la profecía. No, si Dios te dijo que te vas a casar, haz tu parte, alíñate, arréglate, ponte bien. Conozca su socio ambiental. Personas que tienen que ver con lo que tú crees. Personas que aman a Dios igual que tú para que no caiga en yugo desigual. No, Dios me dijo que me iba a quedar embarazada. Primero tú necesitas estar casado. Luego, que usted se casó, haga un examen, un estudio, un chequeo para ver cómo está el ovario, cómo está tu últero, el marido, cómo está, hay que hacer un espermograma y todo lo demás. Porque si Dios habló, por algo es. Si Dios está hablando, por algo es. Entonces tú debes hacer su parte. La Biblia habla de milagros. Se me llama mucho la atención que había milagros que era 100% Jesús y había milagros que Él decidía compartir con la gente. Por ejemplo, al Bartimeo, al ciego Bartimeo, Jesús le dijo, sé sano. ¿Qué quiere que lo vea? Vea, tu fe te salvó. 100% Dios. Pero había otro ciego que Jesús hizo barro, le pasó los ojos. Y es como decir, mi parte lo hice, la tuya. Vaya y lávate en el estanque. La parte de Jesús estaba hecha. Pero para que el milagro sea completo, el hombre debería ser la parte de Él. De ir a lavarse en el estanque para ser sanado. Entonces, si la palabra vino de Dios a su vida, la fuente es segura, pasó por la resistencia del tiempo, usted hizo su parte, ok. Entonces, ¿qué va a pasar? La palabra que Dios te dio, se la va a cumplir. Al tiempo de Dios, todas las cosas son perfectas. Recuerdo que Dios me dijo que yo iba a ministrar, que sería profeta a las naciones. Y yo ya quería el otro día salir y profetizar. Me ha costado muchos años llegar a donde estoy hoy. Al principio hasta pensé que no era de Dios lo que me habían dicho. Pero hoy sí veo que sí era de Dios. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, usted que está ahí del otro lado. Si Dios te dio una palabra, guárdela en oración. Ore, cúbrate, reviértate de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Soporte los ataques del enemigo. Haga de tu parte, porque esta palabra sí, sí va a cumplir. ¿Cómo usted sabe? La Biblia dice que toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía. Profeta, yo me aparté de Dios, me fui y perdí la profecía o todavía la profecía sigue en vigencia. Jonás es el ejemplo más claro de eso. Dios le habló a Jonás, que él le hablaría a Nínive, que profetizaría sobre Nínive. Jonás tomó un camino y se fue para el otro lado. Luego se arrependió, oró, volvió otra vez al principio de lo que Dios había dicho y la palabra se cumplió. Si usted se apartó y Dios ha hablado a su vida, si tiene promesa de Dios a su vida y usted se apartó, regrese a los caminos del Señor. Ore, porque la misericordia de Dios te puede alcanzar. Hay que recuperar el tiempo perdido. Mi oración, mi oración es que ustedes que están escuchando este video, puedan creer a lo que Dios les dice. Puedes resistir y mi anhelo es que cada palabra que el Señor te habló se cumpla a la riesga. Estoy seguro que ninguna de las profecías que Dios te habló caerá por tierra. Aunque haya pasado varios años, lo que Dios te habló sigue en vigencia. Esfuérzate, sé valiente, no temas, porque vas a vivir el cumplimiento de toda palabra que salió de la boca de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!